Tal como lo establece la Constitución, el Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones para diputados, alcaldes y al parlacen. La presidenta del ente colegiado hizo un llamado a la transparencia. Respeto a las reglas electorales y a los límites establecidos en nuestra regulación electoral, y especialmente un compromiso contra la violencia política de género. Además habló sobre las novedades en materia de tecnología. Se dotará a cada una de equipo informático consistente en una computadora laptop con software Adobe para el registro de votos enteros, fraccionados y preferencia, según el tipo de elección. El magistrado Guillermo Huelman aseguró que los salvadoreños en el exterior no podrán votar en las próximas elecciones. Dicha modalidad será hasta el 2024. No hay legislación para llevar a cabo ese voto. No hay legislación especial para ejercicio del voto desde el exterior en las elecciones presidenciales. Con respecto al presupuesto, el Tribunal cuenta con una asignación de 45 millones de dólares. Sin embargo, se tendrá que agregar el monto para la bioseguridad por la pandemia. Tenemos más o menos un estimado que, como lo dije hace tiempo, andaba por los 5 millones. Por otra parte, se habló del espacio donde se podría realizar el escrutinio final, a raíz que el CIFCO fue convertido en hospital. Lo vamos a tener que hacer en la calle. En la calle y creo que tenemos dos opciones. Una, desde la Plaza Italia hasta el Monumento a la Revolución. Una calle muy ancha y factible para que puedan establecerse ahí las 34 J.R.B. Durante el llamado a convocatoria, los magistrados dejaron claro que no tolerarán la campaña adelantada o campaña sucia. Dicha campaña está estipulada para que inicie el 27 de diciembre y para las municipalidades el 27 de enero. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.